Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. Si eres nuevo en mi canal o es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas en el botón que te voy a dejar aquí o en la parte de aquí abajo donde dice subscribe o suscríbete. Solamente oprime el botón para que quedes suscrito y así no te pierdas uno solo de mis videos. También te invito a que compartas este video y le des me gusta. Y bueno amiguitos, esta semana les voy a mostrar juguetes de Frozen. Sí, toda la semana les voy a estar mostrando diferentes juguetes de las hermanas Frozen o de la película Frozen que me imagino que todos ustedes ya vieron y la verdad es que es una de mis favoritas. Y bueno aquí tengo una gran variedad de juguetes que no les he mostrado aún. Y bueno les voy a mostrar en este video todos los juguetes que les voy a estar mostrando próximamente y ustedes en los comentarios me dejan saber que video quieren ver primero. Bueno, comenzamos. Bueno, por este lado aquí tengo una caja de Frozen Puppets. Estos son unos muñequitos chiquitos que te puedes poner en tus dedos y jugar con ellos. Se llaman Puppets. Por este lado tengo unos libros de Frozen se llama The Icebox o La Caja de Hielo y están muy bonitos esos libros. Se los voy a estar leyendo. Aquí en la parte de atrás tenemos a las dos hermanas de Frozen. Aquí podemos ver a Anna. Y vean que grandes están esas muñecas. Están enormes y están preciosas. Aquí está Elsa, la favorita de todos. Vean que bonita. Aquí tengo estas muñequitas que se llaman Magical Clips. Vienen con vestiditos. Tengo dos paquetitos, uno con Anna y otro con Elsa. Vienen con vestidos extras para poder cambiar y jugar con ellos. Este juego es muy divertido. Y después por este lado tengo aquí al castillo mágico de Frozen. Es un palacio mágico que tiene luces de verdad. Está muy bonito y también se los voy a estar mostrando. Así es de que como ven, tengo muchos juguetes de Frozen que mostrarles. Y bueno amiguitos, como les digo ya, quiero que ustedes me dejen saber en los comentarios qué juguete de Frozen quieren ver primero. Y yo con mucho gusto se los voy a mostrar. Esta va a ser la semana de Frozen. Así es de que estén preparados para eso. La próxima semana va a ser la semana de My Little Pony. Y yo sé que a muchos de ustedes les encanta My Little Pony. Así es de que estén muy al pendiente de mis videos. Todos los días subo videos a mi canal, videos nuevos. Así es de que suscríbanse para que no se pierdan uno solo de mis videos. También síganme por Facebook. Y también tengo mi blog, mundodejuguetes.com. Y les voy a dejar los links aquí en la caja de descripción. Ahí van a estar los enlaces para que ustedes me puedan seguir. Bueno amiguitos, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!